Buenas noches, buenas tardes, buenos días, comandamos, miren, grabamos un concierto de la armadura de los Yunmeni, el diáfono de ellos es el 622-103-4598, la armadura, ahí lo van a ver ahorita, miren, miren, ahí está la armadura, ahí está, a unos medios, un bollito de tos, bueno, vale, a ver si puedes pasar, vean, a los clientes acá, y miren, aquí hay mucha vendimia ahorita, y hay que moverse, por aquí, por la estación de radio, ¿no? bueno, aquí andamos, dichos, con otro videoblog, ya salimos del concierto, fue temprano ahora, no, por aquí, no, por acá, no, pues, este es entrada, no, es que por ahí no vas a poder, mejor, por aquí al lado, más seguro, no, es que tengo que irnos y tonos para acá, a ver, así, aquí está la estación de radio, ya nos vamos a buscar para las 6, ah, mira, ya pusieron el pavimento aquí de la avenida Sardin, ya, miren, ha avanzado, ya viente, ah, un pedazo nomás, vamos a ver, vamos a ver, ir a este un barco, bueno, vámonos ya, vamos por el boulevard Maltica, aquí va, no, aquí va a pasar por un pedacito, ¿no? ¿y quieres ver cuántas ganan? uh-huh, ahí está, Derechito Aquí están construyendo Levantaron el piso Levantaron la parte El concreto El malecón está flotando En realidad está flotando arriba el malecón Bueno, mucha gente ahorita es el domingo Ahí está, ahora sí Vámonos, vámonos Ahí cuando les pongo el concepto de la armadura Tú, suave A ver, viene el carro No, a ver si viene No, ya no voy a tener un pícap Ahí está el Conalep Pasando este Este es aquí, de aquel lado Ahora sí Vámonos, no, ya no viene ¿Qué pasa el hombre de acá? ¿Qué pasa, nena? Mira con el calorón que está haciendo aquí en la ciudad Me vengo La Cedrovia que está en la avenida 6 Ay, qué solido Más que pasaron los zapatos Este video es para el canal del Compa Rochon Ahí está No, ahí Vámonos Si me recuerda aquí el naranjito Uy, también lo que es aquí en la tienda está El naranjito Vámonos Vámonos Proctería de la hacienda Vamos a ver qué vemos aquí en la calle 6 Digo, avenida 6 ahora No, no, vamos a estar solo Proctería de la avenida 6 Ahí está Hotel Guaymas San Marco Ah, mira, la arreglaron el hotel que está abandonado Bueno, ok No se lo hubiese visto en los cuatro canales Rochon Block Me puedo buscar como Rochon Block O como se llama el canal de Jesús Rochon 76 Jesús Rochon 76 Barra 2 El tercero se llama Compa Rochon Y el cuantos se llama Jesús No, Jesús Rochon 76 Barra 4 Vamos a estar metiendo siempre aquí de la ciudad de Guaymas Ya estamos viendo Obregón Hermosillo Ya pronto vamos a ir a otras partecitas ahí Saludarla ahí Ahí está Ahí está Los lugares antiguos Los deditos mágicos, suscríbanse Ya estamos pegándole al límite o al máximo Vamos a seguir subiendo más videos Vamos a seguir y van a seguir y van a seguir y no van a parar Acuérdense Acuérdense Aunque trabaje tantas horas pero van a seguir saliendo más videos Tengo muchos por programar todavía Me doy el lugarcito para trabajar, digo para hacer videos también Ahora sí, vamos a pasar a gusto por aquí Aunque le falta un pedazo todavía Pero para arriba hay aquel obvio que está de qué lado Bueno, creo Bueno Vamos a ir al límite, también está pendiente todavía video del límite Con los delfines Con los delfines Y al azul la competencia Aquí Y al azul la competencia Aquí Churros Guerre y pecharones Venden comida y consuman ropa Con los delfines Igual Con los delfines Con los delfines Con los delfines Borrase Bien Disculpa Bien Que Por Lo que se ha llegado a la cama a un lado y se viene clarito con la luz todavía bueno, lo veían a la calle como esta, llenas de hoyo hayan rellarrado las lámparas aquí en la tienda esta, mira siempre esta prendida la luz vea no me doy cuenta mira, se mira bonita se mira bonito bueno, aquí lo vamos a despedir del videoblog soy el compa Rocho, no se los olvide suscribirse al compa Rocho fin del video